Hola, hola, solecitos, ¿cómo están? Esperándolos aquí nuevamente para que platiquemos, para hacerles una receta bien rica, bien rápida. Así que, ¿quién dice hola? ¿De dónde me están mirando? Así que, aquí los estoy esperando. A ver quién llega primero. A ver quién llega primero. A ver quién llega primero. Miren, aquí tengo masa. Ya llegó Elisa Luna desde Houston. Elisa Luna desde Houston, bienvenida, corazón. Elizabeth Alvarado dice. Saluditos, corazón. Elizabeth Alvarado, saluditos. Samuel Emus desde Los Ángeles. Saluditos a Samuel Emus hasta Los Meros Ángeles. El Salvador en tu cocina dice saluditos. Saluditos, corazón, bienvenida. Sandra Serrano, hola. Hola, Sandrita. Carla Bolaño desde Nueva Orleans. Saluditos hasta Nueva Orleans. Norma Riva desde Houston, buenas tardes, dice. Buenas tardes, Normita. Altagracia, saluditos, dice. Saluditos, Altagracia. Juana también saludando. Sandra desde Florida. Rose Menjibar, saluditos, dice. Eriselda, saludando a mamita linda. Saluditos, corazón. Josué, Edgardo, buenas tardes. Saluditos, buenas tardes, Josué. Bueno, si queréis empecé para... Miren, fíjense que yo les traigo ahora unas pupusas de camarón, pero bien diferentes a las que estamos acostumbrados a comer con el camarón todo picadito. Y yo ya les tengo un video así de ese camarón picadito y todo. Pero fíjense que yo me recuerdo que ya pasan más de 25 años, creo yo, en el mercado de Santa Tecla. Los que viven en Santa Tecla o los que viven ahí cercanos conocen el mercado de Santa Tecla. Yo lo conocí cuando era un mercado viejo, que el piso era de tierra, no era ni cemento ni nada. Entonces botaron ese mercado y en los alrededores de ese mercado viejo vendían unas señoras pupusas. Pero ponían el camarón entero con la colita de fuera. Ya les voy a enseñar cómo. Y entonces yo me estaba recordando de eso y quiero revivir nuevamente porque a mí me encantaba irme a sentar antes de ir a comprar adentro del mercado a irme a comer una pupusa bien rica que estas señoras preparaban. Y entonces yo nunca las he hecho así con esa colita afuera, pero yo pienso que me van a salir. Así que vamos a comenzar. ¿Cuál es el primer pasito? El primer pasito va a ser, miren, yo aquí tengo el camarón ya bien limpiecito. Fíjense que lo compré ya hasta así, miren, ya limpiecito de aquí, de esa rayita negra que tiene, que es la tripita. Ahora, ya así lo compré, pero no estarlo haciendo yo. Ya lo lavé bien y le voy a poner un poquito de sal. No le voy a poner consomé de camarón ni nada porque el camarón ya tiene su gustito muy delicioso. Y yo tengo aquí cebolla. Yo tengo morada, pero usted va a usar de la que usted quiera usar. La vas a picar en cuadritos chiquitos. La voy a picar, bien picadita. Bueno, en eso te sigo leyendo. Uy, no sé dónde me quedé. Carla Bolaño saludando desde Oneo Barleán. Saludito, Carlita. Norma desde Houston. Hasta Houston, bendiciones. Juana Sandoval dice saludito. Saludito, Juanita Sandoval. Rose, ay, yo creo que todo eso ya lo leí. Dice Ada Granillo. Hola solecito desde el área de San Francisco. Me encanta su programa. Muchísimas gracias, Hadita. Aquí, miren, estamos nuevamente. Duquesa bella, ya llegó mi hermosísima solecito. Ya llegué, dice. Ya llegó mi duquesita. Bueno, duquesita, miren, hoy vamos a comer pupusitas así como... Fíjese que yo no sé si todavía las venden, pero antes las vendía en el mercado de Santa Tecla, a los alrededores, pero hasta le estoy hablando como de uno alrededor de 25 años o un poquito más. Y me estaba recordando que como me encantan y el sabor que le da la masa a ese camaroncito y usted se sienta ahí en medio de toda la gente, cosa que hoy ya no se puede. Dice Mónica desde Costa Rica. Saludito, Mónica. Miriam Portillo desde... Miriam Flores dice saludando desde El Salvador. Saludito, Miriam Flores. Katherine Landaverde dice me muero por ver el en vivo, pero estoy en Alemania y ya es medianoche y mañana mejor me pongo al día. Ay, entonces pase buenas noches, corazón, porque va a dormir, vea, no se me despele. Mañana lo va a ver porque ahí va a quedar. Sí. Los ingredientes solo son camarón de este con colita, ya está limpio, ya está lavadito. Sí, está lavadito. ¿Le hemos picado? Pero tiene cascarita. Ah, tiene cascarita. Sí, tiene la cascarita. Miren. Esa es la idea. Y este chilito verde y cebollita morada picada y tomatito que le estás picando. Sí, le voy a poner todos estos ingredientes para que le den un saborcito rico. Y le pusiste un poquito de sal, ¿verdad? Sí, ya le puse un poquito de sal. Aquí tenemos la masa y el quesito. Allá tengo el comalito, ya lo voy a prender ahorita para que se me comience a calentar. Edith dice hola. Saludito Edith. Evangelita saludando también. Saludito Evangelita, bendiciones. Dice Mónica Segura, Costa Rica, un abrazo. Saludito, abrazos a todos. Libiet dice saludos muñecas desde New Body Couture. Saludito, Libiet. Las chicas de New Body Couture. Duquesa saludándome. Hola, Duquesita. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Elizabeth dice a ver cuándo nos enseña la receta para tamales. Ya tenemos varias. Tenemos de... Hasta en inglés se la tenemos. Sí, esta semana se subió la de inglés. Aquí me sale. Esta es nuestra receta, miren. Aquí me sale abajo. La más reciente. Sí, la subimos hace dos meses. Ajá. Y quiero ver. Antier subimos en inglés. Tenemos la de tamales dulces, tamales chipilín, tamales de pollo, tamales pizques. Entonces, váyanse aquí, miran arriba. Le dan a videos. Y ahí puede buscar todos esos videos. Hay varios. Dice, son desde frío Boston, Massachusetts. Me encanta su receta. Saludos a mi querida solecito. Gracias, corazón. Saluditos. Miren, estoy mezclando ya. Katherine Landa Verde dice, hoy preparé frijoles, chicharrón y escabeche y me quedó todo delicioso. Qué bueno. Gracias por ver los videos y por hacer las recetas, corazón. Yo sé que les sirven, ¿verdad? Sandra dice, buenas tardes, Sol. Saludos desde Silmar. Gracias por compartir sus recetas. Con mucho gusto, corazón. Dice María Aguilar, hola. Desde California. Hola María Aguilar. Pregunta que por qué cuando hace pupusas se le revienta mucho, dice. Corazón, ya le tengo un video ahí de explicarles de la masa. De la masa. Pueden. De la espinaca. Ah, sí. Pueden buscar el último video que subimos de este, miren, de pupusas de espinaca. Ahí le da a mi mamá como... ¿Qué textura debe quedarles la masa para...? Miren, de aguas y de harina. Sí, para que no se les reviente. Tienen que estar bien, bien aguaditas. Para estas personitas y mis solecitos, solecitas que me han dicho que se les revienta la masa, que no hayan cómo hacer. Por eso hice video de pupusas de espinaca con las medidas exactas de... De masa y de agua. Llegó perfecta. Sí. Así que ahí puede buscar el video de pupusas de espinaca y ahí hay otros videos también del mismo. Eriselda dice, voy a tener la dicha de verla en vivo, corazón lindo. Sí, Eriselda, miren, aquí estamos, corazón. Todas las semanas trayéndoles un en vivo, una receta bien práctica. Así que, bienvenidos a todos. Dice que ricos son... Altagracia dice, saliendo fuera de lo común. Así es, Altagracia. Miren, ya le puse ajo granulado. No sal de ajo. A mí me gusta usar ajo granulado. Cebolla, tomate, chilito verde, un poquito de sal. Listo para hacer las pupusas. Dice Daisy, Dios me la bendiga. Gracias por todos sus videos. Saludando desde Houston. Espero con ansia los panes matan niños de carne. Mi esposo Héctor les manda salud. Se me fue esta señor. Ya va a regresar. Es que ando trayendo una tablita, ¿por qué? Vaya, Daisy espera los panes matan niños con carne. Sí, ya le dije que los traeré pronto, pero la mandé también a ver el video que tenemos de panes de mortadela. De jajas de mortadela. Los originales matan niños que yo conozco desde tiempos cuando iba a la escuela. Liz Arana dice, mi sola, aquí estoy. Bendiciones para todos. Saluditos, Liz Arana. Evangelita saludando a todos. Saluditos, Evangelita. Bendiciones a todos. Vamos a ver, somos, dice, desde Houston, perdón, Boston, Massachusetts. Me encantan sus recetas. Saluditos. Saluditos hasta Boston. ¿Qué estás haciendo ahí? Ah, es que como, pues, ya van a ver que esas no las puedo hacer así como normalmente hacías en la casa. Ah, se llevan otro invento. Bueno, el que... Se mira bien rico. Ajá. Bueno, miren mis corazones. Yo ya tengo aquí la masa. Miren. Y voy a hacer una tortilla. Ajá. Miren. Voy a hacer una tortilla bien delgadita. Ay, pero esto es rico. Se sienta a gusto a comerse esta pupusita. Y se va a dar un gustazo como usted no se imagina. Algo fuera de lo común. Yo creo que ya casi no se ve. Yo me acuerdo que ya no la he mirado. Ese tipo de pupusas, sí. Miren la tortilla que estoy haciendo bien delgadita. Ese tipo de pupusas yo tengo tiempo de no verla. Ajá. Pero sí me recuerdo que yo me la comí en el mercado. De santa tecla. Miren. Voy a poner aquí. La tortilla bien delgadita. Ahora. Huele rico ese camarón. Miren. Miren lo que voy a ir haciendo. No crean que son inventos míos. Esto yo lo viví hace como 25 años. Yo me iba a sentar bien a gusto al mercado. A comerme las ricas pupusitas. De camarón. Sí, cuando las niñas iban a la escuela, yo me iba para el mercado. Y primero comía y después compraba. Así que. Qué bonito queda. Ya está sazonado el camarón para los que acaban de llegar. Ya está sazonado el camarón. Sal, ajo, granulado. Y le pusimos cebollita morada, chile verde y un tomate. El camarón tiene todavía su pellejito. Su pellejito. O el cuerito. De esta forma, miren. Eso le da también un toque bien rico a la pupusita. Tostadito. No, porque eso no se come. Allí hay que sentarse. Hay que estar escarbando la pupusita y sacándole su camaróncito. También tenemos otra receta de pupusas de camarón. Sí, tenemos pupusas de camarón y dobladas de camarón. Esas son con el camarón picadito, pero esta es otro estilacho. Otro estilacho. El camarón se va a cocinar en la pupusa. Miren, miren cómo está ya. Bien sazonadito ese camarón. Voy a poner los vegetales que también le darán un delicioso sabor a la pupusita. Solo hemos hecho una tortilla para los que se acaban de conectar. Sí, solo hemos hecho una tortilla. Y el camarón está ahí sazonado con cebollita morada, chile verde y... Lo voy a pasar aquí. ¿Qué más? Ajo granulado. Ajo granulado. Un tomate también. Tomate bien picado. Ya está limpio de la tripita esa negra. Sí, ya está limpio. Pero se le ha dejado el... Miren, yo tengo queso aquí del que uso para las pupusas. Siempre yo les he dicho, además en el queso nunca se lo vayan a poner así, porque en realidad no la van a poder hacer. Pero como yo no la voy a hacer así como normalmente la hago, sí le puedo poner, pareciera como una pisita. Qué rico vos. De arroz, de carbona vos. Ah, sí. Ahí ya tenés el arroz y el camarón, ya la comida completa. Porque más tostaditas quedan. Fíjate que la querías ser más pequeña, pero es que yo tengo ya las medidas en la mano de la masa. Ajá. Bueno, entonces miren, ahora voy a agarrar otra masita y voy a hacer otra tortillita, así delgada. Bueno. Estas pupusas son bien ricas. Sí, porque ese camarón está bien sazonadito. Súper, súper ricas. Imagínense cuánto valdría una pupusa así, si ahora la vendieran. Yo ya no me acuerdo cuánto valía la pupusa. Yo me acuerdo que pedía una y tamaña pupusota era. Y saben qué, había de unas de pescaditos. Pescados así, más o menos así eran los pescaditos, que también les ponían pescado. Pero eso no me gustaba porque con todo y las espinas me comían la de camarón. Ok, la vamos a tapar entonces. Sí. Uy, chica, pero se tardaban las señoras en hacerla. Eran varias, si vieras cuánta gente llegaba ya a la mesa. Solo de camarón. Eso de pescado y de camarón eran las pupusas que ella vendía. Ah, ok. Miren. Échelo. Voy a hacerle presión para poderla llegar a la otra parte que es masa también. La vas a como sellar. Ajá. ¿Y cuánto camarón tenés aquí? Una libra, hiciste. Una libra compré porque pues ni comés, no vas a llevar. Qué chistosa se miren. Dice. Ya cuando esté en el coma la voy a estar como aplastando más para que se acomode bien. Damari Cruz dice saludos desde El Salvador. Saluditos hasta El Salvador. Desde San Miguel. Libby dice colaboremos con dejar el like. Gracias Libby. Y sí, por favor, los que están pueden pasar a dejar su like y los que no se han suscrito también invitarles a suscribirse. Dice Dora, solecito, saludos. Que Dios, qué gusto verla de nuevo. Dios la bendiga por siempre por compartir su salud. Saludito Dorita. Ana dice bendiciones desde Miami, Florida. Dice. Seguramente van a quedar riquísimas, dice Evangelita. Superdeliciosas. Está gordita porque ya viene el camarón. Miren, aquí tengo ya el comal prendido. Ya está calientito. Aquí tengo aceite. Y le voy a dar la limpiadita al comal. La corre. Comalito Miquel de combate. Fíjense que está viejito. Tiene años ya, pero la verdad que es puro hierrito. Hierro pesadito. Y me sirve. María Benavides dice por fin llegué, pero me tengo que ir a las 6. Lo veré al rato. Saludos. Saluditos. Lo ve al rato. Luz Medina dice, saludito. Ya le di mi like. Saluditos Luz Medina. Gracias Luz. Miren, aquí la traigo llave. Entonces le voy a quitar este plastiquito que me ayudó a... La gracia es dejarle las colitas. La gracia es dejarle las colitas. Miren. Miren como la tengo. Esto es rico. Entonces lo que voy a hacer yo para no estarle poniendo aceite ya cuando esté allí. Me parece un gran cangrejón. Miren. Qué chistoso. Qué bonito. No sé cómo me acordé de estas pupusitas que... ¿Te encantaban tanto que te acordás? Sí. Me encantan. A mí me dan alergia. Lástima. Miren. Wow. Vamos a hacer otra. Lo voy a dejar a fuego medio para que se cocine bien. El camarón se va a cocinar adentro de la pupusita. Qué bonito se mira, mira. Parece... No sé. Queda rico. Ya va a cambiar el color. Y ya quiero ver cómo quedan. Quedan acá. Carla Morán dice que estoy. No le confies de tu madre. Saludos desde Provo, Utah dice. Saluditos hasta Utah, corazón. Aquí le tenemos pupusas. Pasa cuántas va a querer. Pupusas en el mercado. Ajá. Siente, mamita. Siente, corazón. Porque allá la competencia. Ay, con aquel gran olorazo, ¿quién nos iba a querer sentar? Todo ahumado. Evelyn, saludos, solecitos. Soy Rosana desde Nueva York. Saluditos. Mire aquí qué bonito quedó. Libiet pregunta si es masa de arroz o de maíz. No, es de maíz, Libiet. Pero vamos a hacer de arroz, fíjate, porque... Hoy no. Ajá, hoy no. Rosy dice, me perdí o que perdí. Estamos haciendo pupusas de camarón. El camarón solo está... ¿Cómo se llama? Está aquí, ven, adobado con... Cebollita morada, chile verde, un tomate, sal y ajo granulado. Así que... Primero se hace una tortillita delgadita. Miren, una tortillita que se me ve la transparencia de la... Aquí, ven y ponete. Quiero ver. Se ve la transparencia de la mano. Está delgadistía. Está delgada. Ahora, la voy a poner nuevamente aquí para hacer el mismo proceso, pero voy a ir a voltear la pupusa. No voy a hacer que se... Qué rápido, la vas a voltear. No, es que no quiero que le me dore mucho, pero quiero que me dore un poquito de arriba. Ve, mira. Sí, bonita. Le he dejado con fuego. Va de echarla, chalar toda. No. Y... Marcy, ¿qué te pasa? Ahí se va cocinando el camaroncito. Vamos allá. Vamos a hacer el mismo proceso nuevamente. Para los que acaban de llegar, estamos haciendo pupusa de camarón. De camarón. De camarón. Miren el camarón. El camarón tiene colita y tiene cuerito. Y está adobado con chile verde, cebollita morada, un tomate, ¿qué más? Ajo granulado. Ajo granulado. ¿Y qué? Sal. Sal. Y aquí tenemos masa, es maíz. Masa de maceta. Y arrocito, y queso. Queso. Bueno, voy a seguir Noemí allá, la dice. Hola, mis solecitos, ¿cómo están? Muchas bendiciones. Hola, Noemí. Hola, Noemí. ¿Estamos bien, mi corazón? Gracias. Aquí mejor, aquí bien galán comiendo pupusas. María dice que nos mandó un mensaje por Facebook, pero no le hemos contestado. ¿Qué pasó? ¿Quiere alguna cosa? Por favor, gracias. Es que ha estado bien ocupada esa señora, porque ha estado cocinando bastante. Miren, ahora no he mirado nada de teléfono, ni Instagram, nada, nada, nada. No sé ni cómo va el canal, no sé cómo van los videos, porque ahorita es todo, desde que me levanté en la mañana he estado grabando videos. Ya le estamos haciendo el lomo, así que... Ya, que ahí estamos, ya está el video, el lomo. Ya está, así que perdonémosla, porque no he revisado los mensajes por una buena causa. No he contestado comentarios, no he contestado tan bien. Es una buena causa. Porque he estado bien, bien, bien ocupada. Toda la mañana, desde que me levanté a las seis y media, me vine aquí a la cocina, despaché a mi esposo, y me puse a hacer, primero hice el postre de la cena navideña, que les tengo sorpresa. Surprise. Luego del postre, metí el lomo, porque ya lo tenía preparado desde anoche. Después hice arroz, hice verduras salteadas con mantequilla. No, hombre, sí he estado cocinando bastante. Yes. Pregunta, mangelita, si las pupusas son de arroz, de más seca, más seca, mangelita. Ajá, son de más seca, mangelita. Pregunta, son que si los camarones están secos o mojados. No, son este, camarón fresco de la tienda. Ajá. Sí, no son de esos. Sí, ya está limpiecito. Solo lo que tiene es, es este, el cuerito y la colita. Pregunta, mangelita, si puede picar los camarones. Sí, tenemos un video, mangelita. Ahorita se lo enseño, mangelita. Ajá, ya tenemos un video. Aquí está, mire, ahí sí se tiene que ir a los, a los videos de antes. Aquí dele a donde diga el más, más viejo. Uy, ¿a dónde está? Y aquí está pupusa de camarón. Hace un año lo hicimos. Ahí está que lo hizo picadito. Hice también unas dobladitas de camarón. Vamos a ver. Uy, voy bien atrasado. Atrasado. Sí. Bueno, dice Gladys, saludos desde Virginia. Saludito, Gladys. Gloria dice, qué ricas pupusas. Sí, Gloria. Ericelda dice, qué deliciosas le van a caer esas pupusas. Mi corazón está preparado. El Salvador en tu cocina dice, muy deliciosas las pupusas de camarón. Súper deliciosas. Carla dice que ella se las hacía a su mamá de chimbolitos frescos y plateados. Ajá, sí, es que hay de chimbolitos, ya ves. Tienes que hacer de chimbolitos. Aquí donde vendían, ahí en Santa Tecla, esas pupusas hacían de camarón así y de chimbolitos. No me gustaban las de chimbolitos por los... Vamos a ver la pupusa, cómo va. Está fuego medio, ¿verdad? ¿Medio, bajo o bajo? Ya le bajé a mínimo porque quiero que se cocine bien, mira. Bonita. No quiero que se me queme, que se me cocine bien. Miriam Portillo dice que sí, que ella comió de esas en Santa Tecla. Ah, ya ves. Ya me van a empezar a valir ahí las personas que sí saben de eso. Sam dice que qué bonita se mira y deben quedar deliciosas. Gracias, que Dios bendiga sus manos. Gracias. Libby dice, oh my God, eso se ve delicioso. Gracias por enseñarnos. Dios la bendiga. Amén, Libby. Liz dice, qué creatividad, mi sol. No me canso de admirarte. Gracias, Liz. Maritza dice, llegando desde El Salvador. Saluditos. Emangelita dice, vayamos dejando deditos arriba. Gracias, Emangelita. Sí, recordarles que por favor dejen su like. No dislike, solo like. No, mentira. Pueden darle lo que ustedes quieran. Y a los que no se han suscrito, también suscribirse. Aquí hay algunos canales. Está Emangelita, que es un canal. El Salvador en tu cocina también es un canal. Así que pueden pasar ahí a visitar. Jonathan dice, se ve muy rico. Saludos desde Ecuador. Saludos, Jonathan, hasta Ecuador. Ericelda dice que nunca había visto una pupusa así. Nunca, Ericelda. Mire, esto lo vendían en Santa Tecla. Yo me daba gusto cuando iba a comprar. Mira qué bonitas se le hicieron las colas. Sí, es que se cocina todo el camarón. Dice Alma, hola, qué bueno es que están grabando. Dios les bendiga. Saluditos, Alma. No te vayas a grabar. No. Alexander Valencia dice, hola, saludos. Hola, Alexander Valencia, saluditos. Carolina saludando desde Las Vegas, Nevada. Saludos hasta Las Vegas. Emangelita dice que también los camarones le dan alergia. Ay, no. Qué lástima. Tiene a mí mismo mal. Esta niña, cuando le llega el humito de camarón, ahí anda con la cara picando. No, fíjate que ya me mejoré porque ahora ya soporto el vaporcito de camarón. Sí, antes no, solo veía uno y ya me hinchaban los ojos. Dice María Morales, hola, hermosa familia. Bendiciones desde Minnesota. Qué ricura. Hola, María Morales. Ana de Cruz dice, qué rico. Bendiciones de aquí, de El Salvador. Saluditos, Anita. ¿Dónde viven? Dice Carolina. En California, cerca de Los Ángeles. El Salvador en tu cocina dice que se ve deliciosa. Claro. Jesús Osorio dice que ya le dio hambre al ver esa ricura. Salud desde Maryland. Hasta Maryland. Un saludito. Estefanny dice, hola, solecito. Salud desde El Salvador. Qué bonita se mira esa pupusa de estar. Muy deliciosa. Que Dios derrame. Muchas bendiciones para usted y su familia. Gracias, Estefanny. Amén. Bueno, yo contestando por vos estoy fiosa. Graciasitos. Dice Gloria, qué rico. Sí, Gloria. Está súper delicioso. Alexander desde New Jersey saludando. Hasta New Jersey saludos. Y bendiciones para todos. Dice Janet desde Barranquilla, Colombia. Besitos. Besito, Janet. Hasta Colombia. Dice Carolina, ¿en qué estado vivimos? En California. Erika Ruano, qué delicioso, dice. Delgadita, delgadita. Erika dice, delicioso. Ay, ya te lo leí. Gladys dice, hola, soy de El Salvador. Y qué ricas van a salir esas pupusas. Claro, Gladys. Y mire qué delgadita está la tortillita que estoy haciendo. Para hacer la otra pupusita. Voy a darle vuelta. Espérate, que me tenés que esperar. Qué bonita vos. Qué bonita. Dice, 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 dice. Marce, ¿qué te pasa? Ja, ja, ja. Qué chistoso se escuchó. Quizás cuando te, no sé qué. Ya, ya voy. Ya, ya no me acuerdo. Dice Carolina, saludos desde La Vega. Ah, ya, ya, ya. ¿Qué estado somos? California. María Morales desde Minnesota. Soledad Díaz. Dice, solecito, gracias por tu receta. Un saludo desde Santa Ana, California. Saludito, Soledad. A tu tocaya. ¿Quiénes sabían que solo sacamos de que mi mamá se llama Soledad en realidad? Soledad, ese es su nombre, pero su nombre artístico es su nombre de Hollywood. Desde que nos casamos con mi esposo toda la vida me ha dicho mi sol, mi sol. Entonces, pues de ahí quedó mi sol, mi sol. Pero se llama Soledad también. Soledad es bonito, es elegante. Sí, la verdad que sí, solita. Dice Donza, qué ricas esas pupusas, me comería cinco. ¡Donza! Saludando a Donza, también Donza es un canal de turismo salvadoreño, así que ahí tienen El Salvador completo. Tienen gastronomía y tienen paseo con Donza. Miren, vayan donde Donza, vieran como yo me gusta ver esos videos de él porque lo transporta uno pues al país. Sí, ahí pasan bien clavadas viendo. Dice, ¿dónde se encuentran? Dice Soledad, en California. ¿En California, corazón? Dice Liz, que me van a dar parranda. ¿Por qué? Es que estoy de mal agüero, dice, porque no me voy a comer. Mira que tenés tus defensoras, pues. Porque yo te dije, no sé que te dije que no te iban a salir. No me acuerdo. Ya me van a linchar. Dice, saludos desde Naveg. Ay, Carolina, ya le respondimos. Sandra dice, hola muchachas. Saludos desde Nashville, Tennessee. Saluditos hasta Nashville. Las Tenia dice, hola, Dios me la bendiga cada día más. Solecito, me encantan sus recetas. Saludando desde Maryland. Saluditos hasta Maryland, corazón. Zulma Romero, pregúntese, ¿hay video de salpicón? Yes, Zulma. Ahí donde dice video, váyanse y búsquenlo. Sí está el video de salpicón bien rico. Carolina, saludando. Somos de California. Emangelita dice, amiguitos, vayamos dejando deditos para apoyar a Sol. Gracias, Emangelita. Sí, por favor, pasen a dejar su like y también a suscribirse a los que no se han suscrito. A suscribirse, corazones, y apoyar también a los otros canales que están. Ahí usted está viendo todos los canales que están. Hay que apoyarlos. Sí, aquí tenemos a Emangelita, El Salvador en tu cocina y también Donza Aventuras. Así que pueden ahí pasar a ver esos canales que les van a gustar también. Carolina dice, saludos desde Las Vegas. Disculpen que está California nuevamente. Noemí dice, me parece un solecito las pupusas. De plano. Esa va a ser nuestra pupusa oficial. Nuestra pupusa oficial. Miren esta cómo me quedó. Miren. Ay, qué linda. A esa le dejaste más salidas las colas. Vea que sí. Sí. Pues es que estoy viendo que esta que es la primera que hice, me quedaron ya encerradas, mira. Esta ya se la hice más afuerita. Se quedaron metidas. Ay, no. Dice, Emangelita, mi canal es de vlogs, dice, y de todo un poco. Sí, ella es de Guatemala, me recuerdo. Qué delicia, bendiciones, dice Ana Villalobos. Saluditos, Anissa Villalobos. Dice, Marlene Ayala. Hola, saludos desde Kissimmee, Florida. Bendiciones. Saluditos, Marlene Ayala. Mira, aquí le tenemos pupusitas de camarón. Camarón. Muy rica, dice Felicia. Saluditos, Felicia. Están súper deliciosas. Mira, aquí está una llave. Vaya. Te voy a abrir la ventana porque yo veo bien oscuro, veo. Un poquito. Irenita, qué ricas se miran, dice. Gracias, Irenita. Mira, aquí te tienen que guardar una. Yo te la voy a esconder. Debajo de la cama. Debajo de la cama. Oye, Irene. Cuando uno estaba chiquito, vea, cuando quería esconder algo solo debajo de la cama, se iba a meter todo. Ay, no. Ay, qué chistoso. Elis, Eriselda dice, se ven muy bonitas. Deysi, saludando desde North Carolina, mis amores, dice. Las amo mucho. Gracias, Deysi. Saluditos, Deysi, corazón. También los amamos. Carolina, qué rica, dice. Búsquenme como emangelita, dice emangelita. Emangelita, sí. Y donsa aventuras, donsa aventuras. El salvador en tu cocina es el salvador en tu cocina. Ahí usted puede ver, ahí puede abrir los canales, salirse un ratito, irse a suscribir y apoyarlo a los que están trabajando pues en este mismo medio que están comenzando. Y pues cuando uno está comenzando, como les he dicho en otras ocasiones, pues quiere uno. Sí, siempre ayuda mucho la suscripción. Uno no sabe cuánto ayuda, pero sí ayuda. Así que a suscribirnos todos. Alma dice, desde Honduras, saludándoles, no me pierdo tus videos y en adelante Dios te siga dando ideas. Saludos a toda la familia. Saluditos, Alma, hasta Honduras. Soy Silvia, perdón. Otro comentario dice, soy Silvia, se la voy a hacer a mi esposo, es de Puerto Rico, pero le gusta la comida salvadoreña, se la voy a hacer. Gracias, yo soy de Santa Ana, El Salvador, pero vivo en Boston. Hágase la Silvia, mire. Sí. Esto está, pero delicioso, fíjate que yo ya no me aguanto por partir esto. Para darme chile, para darme chile a mí. Yo la voy a abrir, miren, para que ustedes puedan ver. Ah, mira, se puede hacer zumbos. No, no me había fijado. Miren. Dale, de ahí aquí ya no me voy a mover, fíjate. Miren, corazones. Wow. Miren, queso le puse poquito, no le puse tanto, para que podamos disfrutar el sabor de nuestro camarón. Parece pizza, tú. Miren qué delicioso. Ay, yo me acuerdo cuando iba a comer allá al Mercado Santa Fe, la pupusa de camarón. Lindos recuerdos. Sí. Yo la voy a probar. Échesela. Y esa se come con curtido y salsa también. Parece. Una te deja quieta. Mira, ve bien gorda. Yo creo que con una tendría yo. Sí, una me comía allá y eran grandes. Ahí me das una para mi abrancho. Ajá. Ahí dale chiles a todos. El camarón está bien, cocido. Dice, deliciosa, yo quiero, dice mangelita, deliciosa, dice alta gracia. Miriam, dice, buenas noches solecitas, que ricas se ven, yo quiero, se me hace agua la saliva, bendiciones. Saluditos, Miriam. Vaya, miren. Miren, esto está súper rico. Miren, ya me puse en mejor lugar. No se imaginan cómo está sabroso esto. Y saben qué, la masa agarra el sabor al camarón, y eso es lo más rico. La masa agarra el sabor al camarón. Fíjense que las estoy cocinando con fuego bien bajito, para que se me cocinen bien. ¿Les habríamos dado cuántos minutos? Unos cinco minutos de cada lado o más llevan eso. No, como unos cuatro minutos a cada lado. Sí, porque si también el camarón se recoce, vea. La estoy volteando para que se cocine pareja. Ajá. Brian, dice, saludando desde Ecuador. Saludito, Brian. Oye, hacia el lado. Carolina dice, soy del Salvador, son mis paisanas. Sí, aquí pura sangre. Sangre salvadoreña. Sangre salvadoreña. Dice, Brian, haciendo igual que tú, saludos desde Ecuador. Saludos, Brian. Eriselda quiere una. Claro, Eriselda, con mucho gusto, corazón. Ahí, espérala. Fíjate que aquí me voy a quedar, mira. Ahí de dentro de la panorama. Aquí ya me senté, miren. Ya estoy sentada. Ya la voy a meter al microondas también. Juan dice, me gusta su cocina. Saludito, Juan. Gracias, corazón. Aquí, cocina navideña. Chiquito, pero de aquí, de este lugar chiquito, salen muchas cosas ricas. Yes. Marlene dice, buenas noches, solecitos, que ricas pupusas. Justo eso quiere ser pupusas de camarón. Álala, Marlene. Pues llegó al lugar perfecto, Marlenita. Súper deliciosa. Dice, Carolina, si saludas a su niña Genesis, que te manda saludos. Hola, Genesis. De parte de Carolina, te manda un saludo. Y yo te envío también un gran abrazo, un beso para Genesis. Bendiciones. María Genesis. New Body Couture dice, tarde, pero aquí estoy. Eso es lo bueno, New Body Couture. Ahí New Body Couture tiene, pueden buscarlo así en las redes, New Body Couture. Ellas son tiendas de fajas, también emprendedores salvadoreños, tiendas de faja y ropa. También tienen canal de YouTube, creo. Liz dice, es un sol porque nos ilumina la mente con estas sabrosas recetas. Gracias, corazones. Gracias, dice Roxana. Saludo, llegué tarde, pero se miran muy ricas las pupusas. Saluditos desde Long Island, New York. Saluditos hasta New York. Dice Stephanie que había visto pupusas de camarón, pero no como estas. Todo lo que usted hace, se mira extra delicioso. Este es un recuerdo que yo tengo de cuando estaba yo bien jovencita. Se mira buena, pues en serio que sí, mira, que hasta que yo que no como camarón se me antoja. ¿Se han antojado? Tu papá se va a fregar también porque vos a él saliste, porque él no come nada de esto. Así que Galán, mi mamá, yo, Eriselda. La de la Irene debajo de la cama. Irene. Y este, quiero ver. Bueno, estoy haciendo un montón de... Fíjate que ya voy a acabar. Ya vas a acabar. Sí. Pero, miren, es que las has dejado bien llenas. Sí, pero así son. Va, pues. No las vamos a comer solo la masa. Dice, mangelita, que agradece a todos el apoyo. De nada. Dani dice, hola from Canadá. Saludos. Libby dice, me ha dado muchísima hambre. Venga, Libby, aquí, mire, le tenemos pupusas. Pase. Sí. Hoy sí que se van a llegar con una gran hambre a la casa. Lástima que viene. Estamos lejos. Sí. Dice El Salvador, muchas gracias por apoyarnos siempre. Hoy por ti, mañana por mí. Así es, corazón. Dice Donza, las pupusas de camarón me recuerdan a mi niñez. Mi mamá hacía muchas bendiciones. Bendiciones, Donza. Eriselda, qué rico, dice. Marlene dice, qué rico. Claro, Marlene. Dice, buen provecho, dice El Salvador en tu cocina. Saludito, buen provecho y gracias también. Buen provecho, sí, porque la única que está comiendo. No supo. Pero mirá, a ver si ella está comiendo. Estamos a dos horas. Aquí van a ser las cuatro, a las seis. Ya te están cenando. Qué envidia, dice. Buen provecho, dice Libby. Venga, Libby, trae su pupusa. Libby, venga, en una hora va y viene. No, vea. Con este tráfico, ¿cómo entré? Uf, Alejo. Ay, no. María dice, bendiciones desde Minnesota. Saluditos y bendiciones hasta Minnesota. Ana dice, ya me dio hambre. Puchica, hoy a todos has ido a tentar con el hambre. Sí, pero es que yo les quiero enseñar. Dice, Evangelita, que piensa que va a ser una para su esposo. Claro, Evangelita, hágala. Que estas son súper deliciosas. Si les gusta el camarón, haga estas delicias, mire. ¿A cómo se darían, tú? Esta pupusita. Bueno, hace tus cuentas. Donce dice que al verte comer se le hizo agua a la boca. Bien, qué envidia, dice. Provecho. Donza. Ahí va otra. No, qué bárbaras son. Súper rica. Qué barbaridad. Es que fíjate que todo eso con lo que el adobaste, pues está bien rico. No es que el camarón es rico. Le da un sabor a la masita, como vos no tienes una idea. Pues sí. Yo ya estoy aquí para pellizcar y pellizcar. Dice Ashley, creo que es Ashley. Dice, saludando a los de Puerto Rico, me encantan las pupusas de chicharrón con queso. Un día hagamos de chicharrón con queso. Dice Altagracia que a Doña Gloria no le den. Se pelan los camaroncitos, mira. Y adentro. Que a Doña Gloria no le den, dice. Altagracia. Y le gustan. Estaba enferma, mi abuela. Ha estado malita de salud mi mamá, fíjense. Ha estado así como mala de que le dio indigestión. De una comida que se comió, comió bastante. Y se fue a acostar, acostadita, acostadita. Y pues, se indigestó. Ya está bien, gracias a Dios. Ya está bien. Dice, qué rico se ve, dice Luz Medina. Angelita pregunta con qué se acompaña, con curtidito y salsa. Sí, con curtidito y salsa. Pregunta, Alma, que si hoy no se conectó su tía alta. Sí, ahí está peleando que no le den a Gloria, dice. Ahí está. Dice, Lenny, dice, bendiciones desde Houston. Me gusta su cocina y su forma de explicar. Ricas pupusas parecen solecitos. Sí, fíjate que parecen solecitos. Parecen solecitos. Gracias, Lenny. Carolina dice que aprende mucho con tus videos. Gracias por compartir. Gracias, Carolina. Gracias, Carolina. Eriselda dice, mamita tan linda, se me antojan mucho. Claro, mamita. Ahí la voy a guardar. Y a ratito, a ratito, a ratito nos vemos, ¿ok? Sí. Altagracia dice, no coma. Ja, 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 ja. Evangelita dice, Sol, tiene suerte de comer solita esas pupusas si su hija es alérgica. Ja, ja, ja. Por eso hizo de estas. Ja, ja, ja. Dice, Newbody, avíseme si va a tener tamales el sábado para ir a recogerlos. No, corazón, el sábado no van a ver, fíjese. No van a ver el sábado. Alma dice que para el fin de año hará algo especial para el canal, dice. Ah, Alma es la que nos mandó el poema. Ajá. El sol. Roxana dice que ayer hizo pupusas de chipilín y de loroco que va a tratar de hacer de camarones porque nunca ha hecho. Pues jala la corazón. Y si quieren que le rinda la vidita de camarón, vean el video. El video que tengo de pupusas de camarón y dobladas de camarón, dobladitas de camarón. Allí este, les enseño cómo hacerlas picadito. Para que les rinda más. Dice Marlene que le dé este de manzanilla a mi abuela para que le calme la indigestión. Sí, de todo le damos, fíjese Marlene, ya de manzanilla, de canela, de yepabuena, de hoja de menta. Hoy ya está mejor, pero tuvo que pasar consulta mejor. Por teléfono está haciendo las consultas el doctor. ¿Y qué le han dicho? Ya le mandó la medicina a la farmacia, ya se la fue a traer. Quizás tenía infección en el estómago, ¿o no? Le dio ya para los mareos porque andaba como hasta mareada. Ah, no, hombre. Y le dio para la náusea y todo eso. Ya amaneció bien, ayer se comenzó a tomar la medicina para eso. Así es que gracias a Dios. ¿Y qué le dijo que tenía, indigestión? Sí, le va a hacer un chequeo, un físico para ver si los triglicéridos no están. Ajá, porque tiene como, se marea con facilidad. Ajá. Yo le digo que quizás embarazada. Callate. Pero no, vea. Ay, no. Y es solita. Dice... ¿Qué vale una orden de esas pupusas? Dice Alma. Alma, yo esta pupusa aquí, aquí, esta yo la diera en cinco dólares. Uy, pero como una... Como es que es grande. Una quedas quieto. Ajá. Una cinco dólares, así como vale rellenita. Mira, ahí ya tenés aquella pobrecita sola, ve. Sí, allá la tengo entregando porque no hay espacio. Ajá. Y ajo no estas han salido, fíjense. Uy, cuatro. Cuatro, cinco. Esta ya me la estoy comiendo yo. Este, le voy a guardar una ericelda. Mi mamá. Y tu esposo. Dice, ¿y tu hija? No, no. Ella no comió. La Natalie. No come. Ve, aquí está este, ve. Dice, vamos a ver. Solecita es la mejor maestra y la camarógrafa es la mejor. Gracias, New Body Couture. Gracias, corazón. Dice, se ven riquísimas. Dice Yanira Calzada. Son súper ricas, Yanira. Para el 25 se va a hacer una, dice Manjelita. Sí. Isabel dice, qué ricas las cucuzas de camarón. Yo quiero tres. Tres. Tres, Isabel. Tres, me han salido cinco. Ay, 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 ay. Pero se las doy con gusto, las cinco. Dice, ericelda, saludos a mamita Gloria, que se mejore pronto. La quiero mucho, dice. Gracias, ericelda. Ya está mejorándose. Hoy amaneció ya mejor, mejor que otros días. ¿Qué ha pasado? Yes. Dice, disculpe, ¿dónde compró su canal? Está, comal. Su comal. Fíjese, ese comalito es de esos que se piden por catálogo. Princess House. Princess House. Me lo regaló mi cuñada. La esposa de mi hermano. Hace años ya. Y hasta tapadera, tiene una tapadera de vidrio. Esta lo que quiere es una buena lavada, este, con una, eso de, para sacarle esos prietitos. Ah. Acá van a ver que un día lo voy a tener bien brillosito. Todo, todo negrito está bien. Todo prietito, pues que lo cujo todos los días. Más parece el pupusa loca, dice Altagracia. La pupusa loca. Dice, Louisa, dice, hola, sonora por acá. Bienvenida, Louisa. Irene dice que no leí su mensaje. No. Fíjate que no me sale. Es que, miren, ya me han dicho muchas veces eso, pero de verdad a veces a mí no me salen. No sé por qué no los veo. O sea, no me salen algunos. Pero sí trato de leer todos. Vuelvelo a escribir, Irene. Quizás está pidiendo desde ella la pupusa, que ya se afligió, que se la vas a meter debajo de la cama. No, si viene el sábado, que mi hija. Si viene el sábado, Irene. Me dice para ir a traer más camaroncitos y a tenerle. Oíla, Irene, anótalo. Ajá. Alma dice, saludos a mis dos tías, que Dios les sane toda enfermedad. Saluditos, Alma. Dice, no olvidemos dejar like. Gracias, mangelita. Carolina dice, las pupusas están buenas. No pega las pupusas, están buenas. No, miren. No, en realidad nada. Son buenas. Son buenos estos puladitos. Y tengo otro por allá, que me regalaron hace años cuando vine. Es de puro hierro. Así como las planchas de allá de El Salvador. Pero como pesa. Ajá. Y es más ancho, hasta por aquí llega. Me caben como unas ocho pupusas. Vaya, esa es la última, vean. Ajá. Y me quedó pobre, mirá. Porque es tortuguita con las pastillas y las colitas. Pero aquí le puse y... Dice la Irene que va a mandar a alguien a traer esa pupusa para que no se la guardemos debajo de la cama. ¿Va a mandar a alguien? Sí, va a mandar al corresponsal. Ok. Ok, Irene. No, Irene, mejor el sábado. Vas a hacer más. Para que vengan a comer ellos. Irene, el sábado venga. Porque por una, para que hasta aquí. Mija, yo creo que... Una, dos. Vaya, Irene. Ahí esperamos si la querés para hoy o para el sábado. Bueno, ya que decida vos. Ah, sí. Porque si quiere para hoy, puede... Si tiene antojo de hoy, pues que venga. Dice Natalie que se recuerda a esas pupusas en el Mercado Santa Tecla ya por él, 1995. Natalie González. Sí, exactamente, corazón. Uy, pues esa... Esta es una tortuguita que les alejan así como que es. Ay, parece tortuga, de verdad. Miren. Mira, miren la diferencia. Esta toda llenita y aquella toda... Esta pobrecita. Peluncina. Peluncina, ya. Voy a hacer una de este quesito que me ha sobrado, a ver por qué. Porque este quesito ya lo toqué con camarón, mejor lo hago, como una pupusa. Hágasela. Ay. Miren, ve. Ya, miren. Yo ya la tengo. Toda chancumida. Toda comidilla ahí. Ay, que está rotita. Lástima yo de hablar, de verdad que hay. No te va a dar picazón en la mano. No, tú. La pupusa solecito. ¿Quieres sacarla de ahí? En otro lado. Sí. Espera. No, pero solo quiero esto, enseñar. No, fíjate que siempre se le meten las colitas. Tenías que dejarlo más salido. Más salido. No, pero sí se le ven. Huelen rico. Dice, la Irene ha notado mejor el sábado. Y que dice que qué más habrá. El sábado. Habrán de las otras pupusitas, panes con pollo. Y no sé qué más. Vamos a ser espontáneas. Cristina dice, se miran buenas, ya me dio hambre. Claro, Cristina. Dice Donza que se mejore pronto, niña Glorita. Muchas bendiciones. Gracias, Donza. Ha estado malita mi mamá. Pero ya está mejor que ayer. Gracias a Dios. Gloria dice, qué delicia. Bendiciones. Saludito, Gloria. La Astenia dice que su hijo tiene tres años y dice que se quiere comer una pupusa rica de esa. Saludito a ese niño de tres años con melón de pupusa. Pausa, aquí le tenemos la pupusa al niño. Dice la pupusa solecito. La voy a hacer para el 25, dice. Sí, esta es una nueva forma, mire, de sorprender. Un saludo desde Dallas, Texas. Dallas, Texas. Ah, pues sí, fíjate que como en el 95, dice ella. Te quedaste pensando. Ajá. Entonces, cabal, yo les dije como hace unos 25 años. Cuando nos ibas a dejar a la escuela, te ibas bien galambón sola a comer, vea. Yo me iba yo sola y la mandaba para la escuela. ¿Sí? Desde como de unos cuatro años ya ibas al kinder. Sí. Ajá. Esta niña tiene tres desde el 90 y hace el 95. Tenía cinco. Exactamente, en ese tiempo. Pobrecita yo, ella estudiando y vos comiendo. En ese tiempo, yo comiendo pupusa en el mercado de Santa Tecla, de chimbola, y de... Ay, no. De camarón. De camarón. Dice que cuando le vas a dar a ella, dice Miriam. Cuando quiera, Miriam. Aquí está. Cuando quiera, Miriam. Aquí están las pupusas. Esto huele, toda la casa ya huele a camarón. Dice Miriam desde Carolina, Norte Carolina. Saluditos, Miriam, hasta Norte Carolina. Yanira dice que llegó tarde, pero lo mineral. Este es de queso, miren. Pero que lo va a ver desde el principio, dice Solecito, bendiciones. Saluditos y bendiciones, corazón. Jimena dice, visiten mi casita, se llama Olinda's Kitchen. Bueno, ahí está para que también visiten a Olinda's Kitchen. Yanet dice, saludando de Soiapango, Solecito, me encanta verla. Gracias, Yanet. Aquí, mire, viendo pupusas ahorita. Qué rica quedó esa de queso. Se le va a salir todo. Pero tiene camarón. Pues sí, no puedo comerlo. De comer, tengo que lavarlo bien, si vas a comer pupusas. No, no vas a comer pupusas. Dice Adrián, dice, bendiciones de muchas chicas desde California. Gracias, Adrián. Saluditos. Aquí, mire, con pupusas. Con pupusitas. Gloria dice que una vez fue a San Juan o Pico y probó una de camarón con queso. Así, así era, Gloria. Era picadito o entero, Gloria. Dice Jimena que su canal Olinda's Kitchen es un canal de muchas recetas de comida salvadoreña que somos paisanas, dice. Vaya, ahí pueden pasar Olinda's Kitchen. Sí, porque como yo les he dicho que la comida va cambiando, depende de donde uno sea. El Salvador es pequeño, pero nuestra gastronomía cambia. Ella es de San Juan o Pico, de lugar a lugar. Ella es de la libertad también. Dice Adrián que cuando harás totopostes o rosquillas. Se los voy a traer ya como en enero porque ahorita estoy sacando mucho trabajo de esta época de temporada de Navidad. Pero les voy a traer también, este, ya para el otro año me voy a poner bien... Trucha. Trucha. Hacerles muchos videos de pan, de todo lo que han pedido. Todo lo que está trazado ahorita les voy a traer. Ya. Qué rico cocina, señora, dice Luisa. Gracias, Luisa. Dice Gloria Peraza que de camarón entero mediana a un dólar. ¿Qué? ¿Qué? Ay, no, no tiene... Barato. Súper barato. Dice Ashley, ¿de dónde están transmitiendo el en vivo? Desde California, corazón. Desde las meras Californias. Cerquita de Los Ángeles, como a 15 minutos, 20 minutos. Dice Alma que hagas pupusas de yuca. Ah, vamos a tomar. También de plátano te han pedido. Sí, de masa, de masa de yuca me imagino. De masa de plátano también me... La masa de pupusas de plátano verde en El Salvador ya la venden. Dice... Dice Miriam, dice que es rico porque hasta las colitas se salen con la cola y ama a comer. Ajá, es cierto. Las colitas llaman la atención. Ahorita vamos a ir a arreglarlas. Cómo se enrolla, bien bonita. Arreglarlas ahí. Scribos dice, saludos desde San Antonio, Texas. Saluditos hasta Texas. Gloria Peraza dice que ella es de San Salvador y he probado también de todo. Ha probado de todo. A ver que no me dejan mentir que estas pupusitas sí existen. Voy a ir a arreglar aquí para poner curtido y salsita. Échale. Vamos a arreglar. Dice Ashley que es salvadoreño y es primera vez que nos ven en vivo desde Toronto, Canadá. Saluditos hasta Toronto, Canadá. Saluditos Ashley, bienvenida. Pueden pasar a dejar su like y suscribirse a los que no se han suscrito. Así es. Pues dame un agua, por favor. Que se me está dando todo. Yo creo que es el humo. Quizás me está dando alergia. No, no creo. Pero sí siento como que quiero tolter. Sí, me agarré todo el humo de la pupusa. Me estoy tragando. Ay, no. Dice... ¿No estás comiendo camarón porque estás tragando humo? Cabal. Me va a agarrar todo. Van a decir que estoy enferma. Cabal. Luisa dice que quisiera estar cerca, pero está en Carolina del Norte. Ay, saluditos corazón. Pero miren, ahí les dejo el video. Háganla. Yo por eso les hago estos videos para hacerles un recuerdo de antes. Porque yo creo que hoy ya ni las hacen así, vean. Es más práctico. Dice Griselda que hagas de flor de isote. De flor de isote ahorita no es tiempo, corazón. Fíjate que donde yo vivo hay una gran flor de isote. Pero se corren de ahí si las hacen. No, se las tendría que pedir al hombre. Bueno, ¿por qué no te has puesto listita en eso? No, hombre. Bueno, ya ni te cuento mejor entonces. Dice Gloria Solecito que si ya has hecho pupusas de zanahorias con queso. Zanahorias con queso no que he hecho. Pero te está mal. Fíjense que las zanahorias casi no me gustan. Por eso no he hecho. Las que les han encantado son las de espinaca. Y no saben que el sábado me pidieron de espinaca. ¿Quién vos? Un cliente que es buen cliente. Siempre pide y me dijo, tiene de espinaca y de... No, de calabacita. Y sí le dije que tenía. Se las hizo. Al rato me cayó un mensaje y le dimos, súper deliciosa. ¿Sabes qué hice yo hablando de espinaca? Pancake de espinaca hice. Les hice. Fíjate que no queda nada sabor a pancake. Solo quedan verdes. Perdón, a espinaca. No queda nada sabor y quedan verdes. Y son con harina de almendra. Bien ricos. A estas para meterles espinaca ya no hay donde ponérselos. ¿Por qué? Ellas no comen nada. Dice Marlene que también hacen pupusas de jalapeño también. Sí es cierto. Ah, sí, de jalapeño también. Dice Sandy, saludos mis queridos amigos y muchas bendiciones a cada uno de ustedes. Gracias, Sandy. Bájate porque la cara se te está poniendo rojita. Ay, de ver. No, pero creo que es del calor. Yo te veo la cara rojita ya. Ay, no. Dice Marlene que ayer hizo de espinaca. Quedan buenas. Me fui rápido a su receta. Ay, sí Marlene. Quedan súper deliciosas. Dice... Lo ya volví a hacer para comer nosotros porque a mi mamá le encantaron las recetas. Ajá. Hasta luego, dice Luisa. Hasta luego, Luisa. Saludito, Luisa. Like por su apoyo. Dios me los bendiga. Sí. Gracias por ver los videos a todos. Así es. Vamos a ver. Dice Lorena. Dice saludo. Llegué tarde a este en vivo pero llegué. Una vez bien Santa Tecla. Hace muchos años de esas pupusas con la colita de camarones y de pesca. Ah, y la de pescado era salida también. La colita también. Es que era un chimbolito de unos chiquitos. Tienes que hacer de esas, fíjate también. En otro en vivo. ¿Qué se va a comprar los chimbolitos? No, ya te dije que es súper coreano pues. Pero secos. No, frescos. Ah. O secos. No. No secos me dijiste. Frescos. Ah, yo pensé que era seco. Era seco. Entonces trae. No, pero aquí hay uno que le dicen ejote. Allá en El Salvador. Ajá. Ajá. También aquí hay de esos. Con otro nombre pero hay. Dice Carolina que cuando venga a California vendrá para que le invites a comer una de esas pupusas. Claro que sí, con mucho gusto Carolina. Vaya Carolina y se la vamos a tener. Ya estamos acabando, mírenla. Se acabó el invento. Con la pupusía de camarón. Bueno, ahorita la voy a arreglar para que ya presentárselas oficialmente. Esta la voy a poner así como que es, que ya no es. Esta es la de queso, miren. Hombre, han quedado ricas y se antojan de verdad. Sí, pero te planan que sí. Vamos. Vaya. Córtela para las pupusas, corazón. Ah, la flor de izote creo que dice. Sí. Si no me la han ganado la voy a traer. Bueno, miren, aquí está el trabajo que hemos hecho ahora. Aquí está la salsita y el curtido para acompañar típicamente nuestra pupusita. Ya sabemos que una pupusa, un bote de curtido. No, 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 no. No. Allá ya dan medido. Me imagino yo la salsa y el curtido. ¿Por qué? Abrí una. con aquella que tenía voy a tomar la foto aquí voy a mirar leyendo dice eres hermosa como cocina gracias Juan gracias Juan Altagracia dice puede ser al no sé qué Gloria Peraza dice otro día hice de queso con espárragos ay a mi me encantan los espárragos, ha de ser rica hoy en día ya hay una gran variedad de pupusas dice El Salvador en tu cocina claro que sí corazón es que como los salvadoreños somos inventores New Body Couture dice bye bye hasta la próxima bye corazón hasta el jueves saluditos y bendiciones chicas lindas saludos a Doña Chayito también saludos desde Las Vegas dice Eric Romero saluditos Eric gracias a ustedes dice son somos aquí va dice Lorena que nunca he hecho pupusas pero me animé a hacerla pero me animé a hacerla de espinaca y le encantó le encantaron miren vamos a abrir la otra para que vean como como miren el queso se le ha derretido bien miren huele rico miren que ricas están sabor súper delicioso y bonitas y bonitas Luisa dice que las va a hacer pero no cree que le vayan a salir porque es mexicana como no Luisa si es que eso le importa a usted si le gusta y las quiere hacer haga la tortilla en la máquina que ustedes usan yo tengo una maquinita de esas de hacer tortilla también haga la delgadita le coloca todo la saca en un en un papelito aquí afuera hace la otra tortita se la sube encima y ya es una pupusa miren atrévanse no digan no no digan no puedo no me va a salir sin antes haber por lo menos aunque sea intentado hagámoslo el intento de todo porque les traigo una variedad ahorita una comida un postre que nunca se los he dado ahora lo van a hacer y espero que les guste así que mis solecitos aquí les dejo las pupusitas cuídense mucho yo me voy a ir despidiendo porque sé que todos tenemos tanta cosa que hacer tenemos oficio les doy las gracias por haberse conectado por estar aquí apoyándonos y aquí les dejo esta otra variedad súper deliciosa bien del mercado estas pupusas bien del mercado ajá que así así las hacían y tamañotas esta es la de quesito miren lástima que vos también no podés miren solo vean ahí por un hoyito este bueno pues corazones hay no vidrios saluditos a todos y muchas gracias por todo bendiciones a cada hogar cuídense Cristo les ama